¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniela y hoy nos encontramos en una hermosa ciudad llamada Zubiago. Esta es una pequeña plaza, la primera que estamos encontrando. ¡Miren que lindo este tronco! ¿Tiene una inscrita? ¡Miren que lindo! ¡Miren que la escultura, qué bello! Esto es un caballo. Esto también. Y estas son dos personas. Aquí hay una inscrita. Y esta es la parte de otro libro. Esta es la parte de otro libro. Esta es una pluma. Un águila. Esto me parece un elefante. Pero miren qué linda tronco. ¡Ah! Toda, eh. Miren. Ahí hay una serpiente. Otra inscrita. Aquí hay un monje. Miren qué belleza. Esa es una obra de arte. Y era un árbol como ustedes se miren. Era un árbol que estaba aquí. Que cayó y en vez de tirarlo... ¿Qué quieren esto? ¿Qué dicen? Este tronco estaba aquí. Y salió esta obra de arte. Miren qué lindo. Este es un destino. Que va a la parte de atrás. Miren. Miren siempre el regalito. ¡Hola! Además se encuentra inmerso en un territorio rico de monumentos históricos y naturalistas. Gracias a eso su diargo está incluido entre los pueblos más menos vitales. ¿Qué chicos? Vamos a dar un paseo. Miren estos edificios. Hermoso. Verdaderamente. Miren estos edificios. Miren la fachada de la puerta. De esta parte está esta majestuosa iglesia. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede entrar. Miren qué belleza. Bueno. Antes que todo vamos a ver la puerta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Construida sobre una pequeña iglesia, persistente, dedicada a Santo Abondio, quizás construida antes del año 1000 y demolida en el siglo XVI. En las capillas laterales es posible admirar varias obras del siglo XVIII. Además, hay una tabla que representa al Salvador realizada por un alumno de Rafael. ¡Gracias! 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 Y de este lado hay un mosaico de la Virgen en el centro, con apóstoles. Este lugar es muy bonito. En esta parte de aquí, está el órgano. Este es un monumento a los queridos. ¡Caídos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!